7 y 40 de la mañana en línea con nosotros el Intendente Daniel Giacomino. Hola Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Hola Presidente, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, pasó de la alegría del triunfo de Cristina el domingo a tener que ir a tribunales el lunes. Bueno, lo del lunes estaba previsto, ¿no? Va, y lo del domingo también. Sí, ambas cosas estaban previstas, pero bueno, son así, parte de la... Lo del lunes parte de la gestión, digo, cuando uno gestiona, por ahí hay cuestiones que son, bueno, varias redundancias cuestionables y demás, y bueno, hay que dar explicaciones. Yo tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas de acuerdo a lo que dijeron siempre los dictámenes de asesoría y letraza y demás, así que bueno, eso es todo lo que le explica el fiscal. Y bueno, ahora habrá que esperar, a ver qué dictamina el fiscal. Ya le pregunto por la cuestión judicial y por las cuestiones de gestión. Metieron cuatro diputados nacionales, ¿era lo que esperaban? ¿Están satisfechos con los 37 puntos y medio que sacó Cristina en la provincia, intendente? Sí, a ver, es la primera vez que Cristina o Néstor ganan en Córdoba, digamos, con semejante elección. Ya lo habíamos dicho, por lo menos repetir la elección es lo importante. Creo que lo habíamos hablado con vos también, Jorge. Obviamente queríamos sacar cinco diputados. Cuando uno tiene un poco más, siempre quiere algo más, ¿no? Pero bueno, era muy difícil, había que llegar a cifras muy importantes, ¿no? Yo creo que cuatro diputados para Córdoba es muy importante. Esta elección es histórica, en la capital 34 puntos. Considerando que en el 2009 se sacaron ocho, ahora 34 en la capital es una cifra importante, ¿no? Intendente, a propósito, para diputado nacional, en el radio de la capital sacaron 30 puntos. ¿Los problemas de su gestión restaron cuatro o cinco puntos? No, yo no creo, porque, a ver, a nivel provincial, la lista sacó dos puntos y medio menos, a nivel diputado que a nivel, digamos, a nivel presidente. Y en la capital sacamos cuatro menos. Y Lina sacó como cinco o cinco menos en la capital. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con qué gestión tiene que ver? Así que no, no... O sea, ¿no hay un efecto yacomino para restar puntos? No, ha habido un corte importante de boletas a nivel presidente con respecto a diputados, pero no es una cosa que tenga que ver con nosotros solos, que hubo que ver con dinero también. Digamos, usted no se hace cargo en lo personal, no dice que es por usted. Qué sé yo, a ver, si alguno lo dice, que lo diga, yo no lo voy a decir. Porque aparte creo que nosotros hemos mejorado mucho la gestión en los últimos tiempos, y aparte porque creo que la gente votó a la presidenta, lo dije el otro día. O sea, no votó a nadie en particular, votó a la presidenta. Y hubo corte en nosotros, hubo corte en dinero, hubo corte en Alfonsín, hubo mucha gente que votó al presidente, votó a la izquierda. Bueno, a ver, digamos, se ha dado un corte quizás un poquito más importante que lo que se había dado a otras oportunidades. Ahora, tú dices, en la capital habíamos sacado, en la última, en la primaria, habíamos sacado cerca de 27 puntos para diputados, había sacado un 30. O sea, que se mejoró también la elección de la primaria. Intendente... Se votó ahora, ¿no? Sí. Intendente, anoche había una versión de que usted se iba a un cargo nacional y que le dejaba la banca a Fresnera, que el gobierno nacional podía ofrecerle un cargo y que la banca podría quedar para Fresnera. ¿Qué hay de cierto? Sí, me lo preguntaron ayer al mediodía también, cuando me entrevistaron los periodistas. Pero no, no, no sé dónde lo sacaron. Hay alguna versión, pero no una versión dicha por mí, ni alguna versión salida de nadie, de ninguna conversación particular sobre el tema. No hay ningún ofrecimiento de nada. Y usted... Y usted preferiría ser funcionario o diputado. A mí me da exactamente igual. Yo estoy acompañando este proyecto desde el 2003. Casi me dijo, yo soy un soldado, pero esta vez no lo dijo. No, no lo dije, pero no lo digo, porque ahora ya hay tantos soldados que ya no hace diferencia ser soldado. Cuando yo dije que era soldado en el 2009, éramos muy poquitos. Yo he estado en las malas y he estado en las buenas. Así que, donde me toque estar, tengo el privilegio de seguir acompañando a la presidenta en este momento, que es importante para el país. Es importante para ella y es importante para el país fundamentalmente. Así que, bueno, si tengo que ocupar un lugar en el Ejecutivo, lo voy a hacer. Pero insisto, no hay nada concreto que diga eso. No hay ninguna conversación en concreto que diga eso. Intendente, ¿usted cree que llegó a diputado por mérito propio, porque la gente lo quería ya comino diputado, o por mérito de la presidenta? Lo que estuviera en la lista iba a ser votado porque estaba Cristina. ¿Cómo lo mensura usted? A ver, Jorge, cuando la presidenta elige armar una lista, lo hizo acá, lo hizo en el portal federal, lo hizo en provincia, se valoran quizás muchas cosas. Se valorará lealtad, se valorará gestión, se valorará acompañamiento, se valorará la relación que ella tiene con la dirigente. Digo, hay una mezcla de cuestiones, ¿no? Yo he estado con el proyecto desde el 2003. Le he puesto la carne en el 2007, fuertemente, cuando el Frente Cívico se había corrido de estar al lado de la presidenta. Le he puesto la carne en el 2009, fuertemente, y defendido el proyecto. No es que uno ponga en la cara, a ver, debemos defendir este proyecto siempre. Bueno, las gestionadas algunas salieron, otras no salieron. Tuve dos años muy difíciles, como lo digo siempre. Después mejoramos mucho. Estamos todavía terminando. Este jueves inauguramos los dispensarios, el quinto, y tenemos dos más para el mes de noviembre. Van a ser siete nuevos dispensarios en el control de la gestión. Un hospital, 400 colectivos, desagües, una obra de cloacas espectacular. Digo, yo creo que la gestión ha mejorado mucho y redondeamos una buena gestión. Bueno, yo no sé si la presidenta elige por gestión. Pero por lo menos, porque si uno ve las listas enteras y de otras ciudades y demás, por ahí no hay gente muy conocida. Y sin embargo están en las listas. Perdón, Intendente... Se necesita por su lealtad con la presidenta también. ¿En serio que usted me dice hicimos una buena gestión? ¿En serio que usted está convencido que hizo una buena gestión? Claro que sí, Jorge. A ver, si yo le digo siete nuevos dispensarios, un hospital, 200 millones de pesos en cloacas, duplicamos la planta de cloacas, un conducto de 6 kilómetros por 1,80 de cloacas máximas, seis nuevos jardines de infantes, desagües, como nunca se hacían en 10, 12 años últimos. A ver, es una gestión mucho mejor que la de juez, sin embargo me han pegado muchísimo más que juez. Sin embargo es una gestión que si uno la compara en cantidad de dispensarios, en cloacas, en desagües, en cantidad de colectivos, en la recolección de residuos, o sea, más limpia, más... Claro que faltan muchas cosas, pero si uno compara las dificultades que hemos tenido y que hemos gobernado realmente los años, porque los otros dos fueron muy difíciles, y la compara con lo anterior, claro que hemos hecho una buena gestión. Claro, pero la gente lo votó por cuatro, no por dos, ya después hubo un problema entre usted y juez. Obviamente que gobernamos cuatro años, no, 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 el conflicto más fuerte de los dos primeros años fue el conflicto salarial, la cantidad de plata que teníamos embargada, obviamente que goberne cuatro, no estoy diciendo que no goberne cuatro, digo que en los hechos, cuando uno habla de gobernar, habla de realizaciones, bueno, las realizaciones se dijeron los dos últimos años, los siete dispensarios lo hicimos los últimos dos años, la obra de croque empezó antes, pero se inauguró ahora. Intendente, bueno, pero esto es según cómo se vea, porque también podemos decir, bueno, ya comí nos está... Unas cosas concretas, Jorge, a ver, unas las cosas concretas. A ver. ¿Cuánto hacía que no se hacía un dispensario con fondos propios en la capital? Muchísimos años, siete muchos nosotros, cuatro jardines de infantes, tres hogares de día, muchísimo tiempo que no se hacían esas cosas en la capital, y se hicieron en mi gestión. Y son cosas concretas, no son cualitativas, son cuantitativas. Intendente, pero usted se estaba despidiendo Fíjese el panorama la semana antes de las elecciones El municipio paralizado con el lío con los monotributistas Los radicales denunciando que la tancia y la crece son un escándalo económico Y el hospital de urgencias sin los tomógrafos y el angiógrafo en funcionamiento A ver, a ver, por parte Que los municipales estén paralizados, bueno, perfecto, es cierto Tenemos un conflicto fuerte porque quieren colocar monotributistas Artículo 8, que es un tema que depende del Consejo Deliberante Punto, hemos tenido 4 años de conflicto con los municipales Lo ha tenido la gestión anterior y la anterior también Y la anterior también, digo, cuando Martí se fue Se fue con 800 colectiveros en la calle Y con un lío terrible con un país y los remises A ver, todos los finales de gestión fueron polémicos, todos los finales Muy complicados Que el radicalismo diga que la tancia y la crece No sé cómo es la palabra que dijiste vos, Jorge Bueno, eso son apreciaciones absolutamente, digamos, discrecionales del radicalismo No son la realidad de lo que yo... Si pasa que el radicalismo está describiendo que va a heredar una situación casi volcánica, ¿no? Cuando uno ve las conferencias de prensa de lo que dicen Sí, yo creo que no es fácil Hablan de juicios y los juicios, una gran parte de los juicios vienen de antes de mi gestión Y más, hay juicios de la época de Mestre Cuando hablan de 1900 juicios, 305 millones de pesos Primero, a ver, hay que ver Yo lo voy a dar a conocer en los próximos días La crece es mucho mejor de lo que teníamos con Cliva Y ocupa el 15% del presupuesto Y después no sé cuál es el otro punto que me dijo Que, ah, el tomógrafo Bueno, primero, angiógrafo Nunca hubo en el hospital de urgencia Así que no puede estar roto algo que nunca estuvo Nunca hubo angiógrafo Y tomógrafo me parece cierto ¿Cómo? ¿Hay dos tomógrafos y un angiógrafo? No, no hay angiógrafo, Jorjito, querido Angiógrafo es para hacer cateterismos Y en el hospital de urgencia nunca en la vida se hicieron cateterismos ¿Estamos? A ver, no hay angiógrafo Nunca hubo angiógrafo en el hospital de urgencia No hay ¿Cómo? Los médicos me dicen que está roto el angiógrafo y los dos tomógrafos Y de eso hablé Jorge, yo no pretendo que usted conozca de medicina porque usted no es médico El angiógrafo es el equipo que se usa para hacer cateterismo y angioplastia Sí, y para cerrar hemorragia sin necesidad de abrir el paciente, sí No, 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 el angiógrafo es un equipo que se utiliza cuando uno mete un cateterismo Y hace un cateterismo, un estudio de una arteria O hace una angioplastia donde extiende una arteria y la destapa Eso nunca hubo en el hospital de urgencia En la parte pública hay solamente el hospital Córdoba, que yo conozca Estamos en la parte pública No hay ningún hospital que lo tenga Hospitales de la provincia, hay muchos hospitales de la provincia En la capital, grandes hospitales de la capital que no tienen tomógrafo Que no tienen tomógrafo y la gente no se muere Porque no tiene un tomógrafo Nuestra gestión compró un tomógrafo Y arregló el otro que teníamos roto Se nos volvió a romper Ahora, ¿por qué no te dicen también los médicos? ¿Por qué se rompe el tomógrafo? ¿Por qué una persona que viene con sangrado Lo pone encima de un plástico? La persona derrama sangre sobre el tomógrafo y se rompe A ver, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? ¿Por qué se han hecho en su madre también? Por haberse roto el tomógrafo Y a ver, ¿y aquellos hospitales públicos que no tienen tomógrafo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Se muere la gente? No Transladan a la... Intendente, discúlpame Está bien Hay hospitales que no tienen tomógrafo Pero este sí los tiene y los tiene roto Y es el segundo... Estamos en la segunda ciudad del país Sí señor Lo tiene roto Perfecto Lo compramos nosotros en nuestra gestión Con lo cual no hubo... A ver, seamos también No, pero nadie dice que ustedes no lo hayan comprado El tema es que no funciona Entonces es un pecado tener un tomógrafo sin funcionar Un tomógrafo, que vale Un millón y medio Este año le hemos gastado 375 mil pesos en reparaciones Este año Para el tomógrafo Y ahora se volvió a romper Y se volvió a romper Y estamos con un sumario, por cierto Una rotura ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí no es lógico Que un profesional ponga a una persona sin un plástico Y que derrame sangre y que rompa tomógrafo Entonces, esto está todo mezclado Todo mezclado La cuestión del monotributista Con la cuestión del equipo Y llevan a un escribano A verlo de equipo ¿Y qué hace un escribano? Como si lo llevara usted Martín Le dice, mire, eso es un angiógrafo Y usted va a decir Sí, eso es un angiógrafo Y usted toma nota de que eso es un angiógrafo ¿Dónde está el angiógrafo? Nunca tuvo No existe Pero los jefes de servicio me han hablado De que no funciona el angiógrafo, intendente Bueno, pregúntale de vuelta Porque, a ver Yo no sé, cuando hablé con los jefes de servicio No había tomado nada, intendente No, no, usted no Pero yo no sé A ver, a lo mejor Insisto El angiógrafo Es el equipo que hace angiógrafías A ver, trabajé Un año y pico Cuando me fuimos derivados en el 95 En un servicio de angiógrafía Sé lo que es la angiógrafía Conozco lo que es la angiógrafía En el hospital de urgencia No hay angiógrafía No hay equipo de angiógrafía Punto No hay cateterismo No hay angioplastia No existe eso Mienten Mire, Pamela está hablando Está hablando con los jefes de servicio Que dicen que si hay angiógrafos en el de urgencia Tal vez usted lo desconozca Jorge Veo el hospital de urgencia muchas veces No hay angiógrafías En el hospital de urgencia No sé con qué equipo Hacen cateterismo Sinceramente Nunca Nunca se han hecho cateterismo En el enqueoplastia En el hospital de urgencia Punto Y así Bueno También digo A ver Digo Siguieron funcionando Las cirugías programadas ¿Por qué siguen funcionando? ¿Por qué? Si el hospital de urgencia ¿Por qué siguen funcionando Las cirugías programadas? Ahora intendente Pone No entiende también, ¿no? Pero bueno Hay una pelea con ellos Que es terrible En términos Me parece a mí Fundamentalmente político Porque esta gestión Invirtió en el hospital de urgencia En nueva sala de traumatología En un showroom Como nunca tuvo el hospital de urgencia En un nuevo automógrafo En un nuevo ecógrafo Muchos años Que no había una inversión Como la nuestra Y sin embargo Porque combate Ni a mí Entonces para mí Esto es absolutamente político No me cabe ninguna duda Que es absolutamente político Ahora Una cosa es el problema Que tiene con el SUEM Pero usted cree Que jefes de servicio Tipos que hace 30 años Están en el hospital Y que nunca se han puesto al frente Los reclamos gremiales Tienen algo personal Contra usted Cuando arranqué yo La gestión Estuvieron los mismos tipos Al frente Son mismos tipos Cuando fue el conflicto Con el gremio Tuvimos los mismos tipos Al frente Sí señor Las mismas personas Son médicos muy respetables Muy reconocidos en Córdoba Doctor Perfecto No quiero decir Que no lo sean Pero pueden hacer política también Altamirano También es un médico Muy respetado Es que está al frente De los conflictos De la provincia Y sin embargo Por eso está todos los días Y está al frente De los conflictos Y no digo que no tenga razón Tendrá razón seguramente Es un médico muy respetado O no Es un cirujano muy respetado Bueno El tema es que no funcionan Los equipos Yo no sé A mí me sorprendió Que usted se enojara Con los médicos Porque no funcionan Los equipos No, no, no Yo no me enojo Porque no funcionan Los equipos Yo digo Primero Conozca que hubo una inversión Enorme en esta cuestión Primera cuestión Segunda cuestión El tomógrafo Que no me digan Que no hemos hecho inversión Porque lo hemos comprado nosotros Y tercera cuestión Pregunto ¿Por qué se rompe Tanto el tomógrafo? ¿Por qué se rompe Tanto el tomógrafo? ¿Y por qué se rompe Por un derrame de sangre? Eso lo voy a investigar Y va a estar Dentro del sumario también ¿Por qué se rompe tanto? Los médicos dicen Que el tomógrafo se rompe Porque lo usan Las 24 horas Están a full Salvando vidas Para eso están Los tomógrafos Para usarlos Sí Punto Y se usan Pero eso está bien No podemos gastar Semejante cantidad de dinero En un año Para arreglar un tomógrafo Punto Pero lo hemos pagado A ver Hemos pagado el arreglo Ahora Y se está trayendo La placa de Alemania Demora un poco Sí, demora Por los problemas de importación Para entrar Demora Pero está pagado todo No hay ninguna deuda No es un problema de fondos Es un problema de tiempos Nada más Y que por ese problema de tiempo Pasa Lo mismo que pasa En cualquier otro hospital público Cuando no hay tomografía Se manda a otro lado a hacer Se lleva Se hace una En una ambulancia Se monta una semiterapia Y a la persona Se la lleva a otro lado Como hace cualquier hospital público Que no tiene un tomógrafo Es así O que lo tiene eventualmente roto Es así O sea que A ver Dramatizar Porque en un momento determinado Cuando Tuvimos años Sin tomógrafo Años Y en la gestión anterior también Y no hubo el drama Que hay ahora Por eso digo Que es político Jorge Má De los 30 años que tenga cada uno Nunca Claro doctor Pero es Intendente Es vital un tomógrafo Para salvar vidas Está bien En el año 70 Trabajaban de otra manera Estoy hablando de la gestión anterior No estoy hablando de ahora Estoy hablando de la gestión anterior No estoy hablando Insisto Tuvimos mucho tiempo Sin tomógrafos Y nunca hubo el conflicto Que tuvimos ahora Nunca Y es vital Para salvar vidas Sí Tenerlo en la ciudad Por eso se lleva El misericordia Por un tiempo determinado Se rompió ¿Cuánto hace? Hace un poquito meses Cuando yo sumé No teníamos ninguno Ninguno funcionando Ninguno Y lo compramos Entonces sean justos Eso es lo que pretendo Sean justos No miren una parte del vaso ¿Quién? ¿Los periodistas o los médicos? Que seamos jugando Los médicos Los médicos Los médicos Usted no tiene por qué saber Porque Que un tomógrafo Cómo se usa Cuántos tomógrafos En la ciudad de Córdoba Usted no tiene por qué saberlo Yo doy mi palabra también Yo doy mi inversión también ¿Eh? Es lo balanceo Yo doy la mía Gracias La inversión enorme Que he hecho En salud pública En salud En un hospital En otro En ese hospital Que también tiene tomografía Que todavía no funciona Porque se está poniendo En marcha Pero Que también va a tener tomografía Y que ya tiene parto Y que tiene A ver En el infantil también En el infantil Hemos comprado muchos equipos Hemos arreglado muchas cosas El techo Se llovía por todos lados Los dos quirófano Nuevo hicimos Habremos hecho Una inversión enorme en salud Enorme Bueno y está Son injustos ¿Por qué? Porque conmigo ha sido así ¿Qué va? Está Ya la puedo Punto Pero me la aguanto Pero digo lo que yo pienso también No, está bien Está bárbaro Pero A ver Lo que sucede es que Está bien Usted compró O la gestión De Giacomino Compró el tomógrafo Pero el tomógrafo Digamos Hoy tiene que funcionar En un hospital Que es el gran salvavidas Del centro del país Eso es vital Entonces Que hay un General Electric Un General Electric Un tomógrafo viejo ¿Están trayendo Los repuestos de Estados Unidos? Sí, es cierto Lo sabemos Se rompió el otro Ahora Los médicos Insisten En que en realidad Aquí Nunca pudieron hablar con usted Hablaron con la Secretaría de Salud Veinte veces Veinte veces O sea Van, vienen Hablan todo el tiempo Tienen un director Un subdirector ¿Por qué tienen que hablar conmigo? Primero conmigo han hablado En alguna oportunidad Al principio de la gestión Cuando tuvimos conflicto Han hablado conmigo Después no tengo por qué hablar con ellos Cuando Cuando Las cosas andan bien Punto Ahora empezaron con el conflicto ¿Cuánto hace que empezó el conflicto En una urgencia? Hace ahora Los últimos dos o tres meses Este conflicto grande Punto Si no, no había conflicto Las veces que he ido al hospital He ido Pero fácilmente Diez veces En mi gestión al hospital A ver la sala de rayos nuevo A ver la sala de tráumato nueva Cuando hicimos la sala El showroom nuevo Cuando llevamos el ecógrafo Muchísimas veces he ido Y ahí me he cursado Con muchísimos médicos En el hospital Pero fácil Diez veces he ido Al hospital de urgencia Muy bien Intendente Muchas gracias Por estos minutos Y por haber hablado con nosotros Gracias Jorge Adiós